Esta borracha Esta borracha 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 Oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? En esta fiesta hay muchas mujeres borrachas ¿Qué? Levanta la mano si estás borracha ¿Qué, qué? Está borracha María está borracha Cristina está borracha Ivón está borracha Carolina está borracha Lorena está borracha Paulina está borracha Fernanda está borracha ¿Qué, qué? Está borracha Está borracha la niña Se le nota cuando cabina Miras como se la servina La botella se la termina La botella se la termina Está borracha la niña Se le nota cuando cabina Miras como se la servina La botella se la termina Le gusta el color, le gusta el tequila Le gusta la chela, le gusta el frío Pero ese triste lo que le fascina Se toma sus pagos Se pone divina Y wow Socho comienza Es la reina de la fiesta Y wow Siempre conecta Bailando en la discoteca Sofía está borracha Yadira está borracha Yoselin está borracha Alejandra está borracha Gabriela está borracha Rocío está borracha Lourou está borracha ¿Qué, qué? Está borracha Se pone mala copa Con rumbo trago Se quita la ropa Luego ya se aborota Cuando le pone Cheque que la puta Sea loca Y wow Socho comienza Es la reina de la fiesta Y wow Siempre conecta Bailando en la discoteca Andrea está borracha Yadira está borracha Yadira está borracha Rosalía está borracha Claudia está borracha Valentina está borracha Daniela está borracha ¿Qué, qué? Está borracha Yadira está borracha Yadira está borracha ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!